Buenas tardes, mi nombre es Daniela, más que nada veníamos hablando con Eduardo, buenas tardes Eduardo y buenas tardes a todos, de lo que es la siniestralidad y la preocupación que él nos planteaba en este sector. Tenemos una zona rural que es muy transitada, más que nada con vehículos de carga, con camionetas que son de las diferentes fincas que hay en estos alrededores y hay mucho tránsito peatonal por una escuela que tenemos acá en Media Luna y otra escuela que también está dentro de su jurisdicción que es en el sector del Lobatón. La siniestralidad alrededor de estas dos zonas, de lo que implica Rodeíto hasta el Puente Lavallén es muy alta, si bien no tenemos muchas víctimas fatales pero sí lesionados graves. El año pasado tuvimos que lamentar un fallecido en este sector y casi 8 lesionados graves en lo que respecta a personas que quedan con secuelas para toda la vida. Esto se debe, aunque muchos decimos, hay muchos animales sueltos en la ruta, de todos los siniestros que tuvimos en este sector, uno solo de los de gravedad tuvo que ver con un animal suelto que había en la ruta. Los demás corresponden a imprudencias que tienen los conductores como son los excesos de velocidad en esta zona urbanizada y el adelantamiento indebido. Por ejemplo, en lo que es el exceso de velocidad, en lo que estamos ahora en el operativo de control, le explicamos que en una ruta provincial la velocidad de circulación es de 110 kilómetros por hora, pero cuando pasamos por una zona urbanizada es de 60 kilómetros por hora. De acuerdo al riesgo de siniestralidad en la zona puede disminuir esta velocidad de circulación y en todo este sector es de 40 kilómetros por hora, velocidad que no se respeta. Hasta el momento, en lo que va de control operativo, llevamos 15 actas que se tendrían que haber labrado por infracción del exceso de velocidad, superando el 100% de la velocidad permitida. Entonces, la víctima fatal que tuvimos que lamentar es por un atropello. Y también en el Lobatón y en otros sectores, que también tenemos la Escuela de San Luca, la mayoría de los hechos son por atropellos. De camionetas, en general, que vienen a una excesiva velocidad y que llevan por delante a niños o a personas de mayor edad. Si bien no son muchos los hechos en esta zona, tienen una gravedad de relevancia. Personas que tuvieron fracturas expuestas en los miembros inferiores y que tienen una rehabilitación de seis meses en adelante o que quizás no van a volver a caminar. Entonces, lo que tratamos de hacer y lo que hablábamos con Eduardo, la principal finalidad es prevenir. La mayoría de los conductores son personas que estuvieron acá involucrados en un hecho mayores de 25 años, entre 25 y 45 años. Entonces, no hablamos de menores al volante, como lo podemos hablar en un ejido urbano, como es San Pedro, como es Libertador General San Martín, de conductores de motovehículos que son menores de edad. Acá la realidad es otra. Son personas que tienen licencia de conducir, que la obtienen en un municipio sin realizar las pruebas de manejo, sin cumplir los diferentes exámenes que tienen que pasar y por ende no están intruidos. Le preguntamos ahora en el operativo la velocidad de circulación y no la saben. O si dicen no hay señalización. La ley dice en su articulado que nosotros debemos manejar o circular de acuerdo a la señalización existente y en su defecto en lo que dice la ley. Si tenemos una licencia de conducir, la licencia de conducir acredita nuestra idoneidad para conducir. Entonces, ¿qué es la idoneidad? Que tenemos que conocer la normativa. Y es algo de lo que planteaba acá Eduardo, de que hay desconocimiento de la normativa, de personas que ya no están en una etapa escolar. Bueno, y de acuerdo a eso, lo que hablamos, para ver cómo vamos a trabajar y por eso trabajar en lo que es la prevención ya sobre la circulación. En este caso, sobre la ruta, para que los conductores ahora en una primera etapa puedan ser instruidos, le podamos dar este pequeño diálogo de lo que es la normativa vigente y cómo deben circular en la zona. Bueno, después, más digamos de lo que tenga que ver con estos hechos de relevancia, no nos queda más que decir que lo que tenemos que hacer es respetar las velocidades permitidas. Y bueno, de acuerdo a eso, es que vamos a trabajar también para ver cómo manejamos el flujo peatonal en esta zona rural, que ya viene trabajando Eduardo más que nada con la Escuela de San Lucas. Bueno, pero él ya va a hablar de todas las medidas que viene tomando. Así que, José Eduardo, te paso la palabra y muchas gracias.